Hoy en Dromaglife te contaremos el argumento de la obra teatral Bodas de Sangre, del poeta español Federico García Lorca, una de esas lecturas que a los profes les encanta recomendar y que seguro tú agradecerás que resumamos. Bodas de Sangre es un drama rural inspirado en un suceso que ocurrió de verdad. La obra empieza con un encuentro entre la madre y el novio, a los que nunca se les pone nombre en toda la obra. En esta conversación el novio le dice a su madre que piensa casarse pronto y que incluso ha comprado un viñedo del que podrán vivir tanto él como su futura esposa. La madre se siente triste, si su hijo se casa se quedará terriblemente sola. Él es lo único que le queda, ya que su marido y su otro hijo fueron asesinados tiempo atrás en una pelea de navajas a mano de los Félix, unos vecinos del pueblo. Lo que la madre no sabe es que la prometida de su hijo tiene fama de promiscua. Una vecina cotilla le cuenta que esta tiene un viejo amante llamado Leonardo, un hombre casado y con un hijo que además esconde otro secreto. Pertenece a la familia de los Félix, es decir, la familia de asesinos que se llevaron por delante la vida de su marido y de su segundo hijo. La madre y el hijo recorren una larga distancia hasta llegar al cortijo del padre de la novia para pedirle la mano de su hija. La familia de la muchacha vive de manera acomodada y ella es muy guapa, así que la madre se siente contenta. Pese a las reticencias iniciales, ahora se muestra satisfecha, así que fijan una fecha para la boda. Poco antes del casamiento, mientras la criada peina a la novia y le coloca en el pelo la tradicional corona de flores de azahar, símbolo de pureza, la joven muchacha muestra cada vez más dudas sobre su boda. Pese al cariño real que siente por su novio, en realidad, de quien está enamorada es de Leonardo, su antiguo amante. Justo en ese instante entra en escena él, Leonardo, que también trata de convencerla para que lo deje todo y se escapen juntos. También hablan de lo que la novia lleva en la cabeza, su corona de azahar, símbolo de la pureza, algo que ella hace tiempo perdió. En este instante interviene la criada. Ella le dice a Leonardo que se vaya y que no se entrometa más en la vida de la novia o lo lamentará de veras. A la celebración acuden muchos invitados, incluso el propio Leonardo, algo que no gusta la madre. En el convite de la boda todos se divierten, bailan y festejan menos Leonardo, que no soporta ver como el amor de su vida se esté casando con otro delante de sus propios ojos. En un arrebato de celos deja la boda y desaparece. Los fantasmas del pasado vuelven a la cabeza de la novia. En mitad de la fiesta esta dice sentirse mal y se retira a una habitación a descansar. El novio, al enterarse de que su ya esposa se siente indispuesta, corre en su búsqueda. El novio mira por todas las estancias de la casa, pero no la encuentra. Es en ese momento cuando la criada grita, la novia se ha escapado por la ventana y ha huido con Leonardo, la novia se ha escapado con Leonardo, creando un gran revuelo entre los invitados. El novio consigue un caballo y empieza una persecución por el bosque, mientras los enamorados furtivos cabalgan a toda velocidad a lomos del caballo de Leonardo tratando de escapar juntos y aprovechando la negrura de la noche. Gracias a la ayuda de dos personajes simbólicos como son la muerte y la luna, el novio conseguirá dar con la guarida donde se esconden los amantes furtivos. Estos, viéndose capturados, deciden luchar juntos hasta el final, ya que se prometieron amor eterno y que nadie nunca ni la muerte los separaría. En esta penúltima escena hace acto de presencia nuevamente la muerte y cae el telón. En el último acto de bodas de sangre, todas las vecinas del pueblo están vestidas de luto. También van de riguroso luto la madre y la viuda de Leonardo, todas en señal de duelo. Lloran desconsoladamente por la muerte de los dos jóvenes, Leonardo y el novio. Ya al final de la obra entra en escena la novia y le pide a la madre que la mate, que no aguanta más tanto dolor, ya que por su culpa las dos cosas que más quería de este mundo se mataron a puñaladas. La madre entiende su dolor, pero maldice a la novia y la hecha de la casa. Si quiere llorar la muerte de los dos hombres, tendrá que hacerlo sola y en la puerta de la calle. Y así acaba este drama lorquiano. Déjanos en comentarios qué otras obras te gustaría que resumiéramos y como siempre, dale a like y comparte si te ha gustado. ¡Hasta la próxima!